¡Hola! Bueno, os doy la bienvenida al pronóstico del mes de marzo. ¿Y qué? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Tenemos un mes interesante y vamos a ver, como siempre, con el tabaco conspiratorio, a ver qué tal va. Y una cosita, si queréis cambiar vuestra vida y mejorarla en todos los aspectos, os recomiendo que consigáis una copia de esta baraja. Porque aparte de unas cartas súper bonitas y muy interesantes, vas a encontrar un librito con unas preguntas de autoreflexión que te van a ayudar a mejorar un montón, como persona, como trabajador, a todos los niveles. Entonces, realmente te recomiendo esta baraja porque te va a atraer muchísimo. Además, hace unas lecturas súper guays. Entonces, bueno, pues vamos a ver este mes qué tal. Como siempre, pues ahora sí que hemos empezado a barajar desde cero y ver qué tal nos guían por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora ya la tenemos aquí barajada y vamos a ver, la primera carta es el emperador. Entonces, la energía principal que tenemos con el emperador es, tienes que tener una autoridad sobre tu vida mucho más grande de la que la tienes ahora mismo. Y sobre todo, poner tu propia autoridad sobre tu propia vida a la hora de estudiar cualquier cambio que tengas que hacer, cualquier mejora o eliminar algo de tu vida que no te pertenece. Tienes que hacerlo con una gran determinación, conociéndote bien a ti misma. Y si no lo haces, es la hora de empezar a hacerlo. Porque el autoconocimiento es poder. Y con autoconocimiento vas a encontrar muchos resultados que anteriormente no te lo imaginabas. También es importante que prestes atención a otra cosa. No te fíes incondicionalmente de cualquier fuente de información que encuentres por ahí. Sobre todo, tema de noticias y esas cosas. Tienes que cuestionar toda la información que te llega y ver cómo se aplica en tu vida. Que es un consejo de un amigo, también tienes que cuestionarlo. Incluso una idea propia que tienes sobre ti misma. Tienes que cuestionarla, tienes que estudiarla y ver qué tal te guía. Porque sí que tenemos una energía este mes que hay una facilidad a que alguien o tú misma, por tus propios instintos, recibas una guía equivocada y tomes un camino equivocado y las decisiones que no tenían que ser. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de tomar decisiones y a la hora de recibir información. Entonces ahí seguimos con entre las espadas. Y esta energía un poco refuerza la información que acabo de comentar con el emperador. Eso sobre todo se enfoca más en las áreas quizás de salud, las áreas de espiritualidad y de trabajo. Y es importante poder entender que esas áreas este mes son muy buenas para poder mejorar de alguna forma. La autorreflexión es súper importante y con la sabiduría del emperador y de cuestionar las cosas con determinación te van a dar los resultados que está buscando. Porque el tres espadas representa pequeños problemas, pequeñas espinas que tienes en diferentes partes de tu vida. Pero lo bueno de esta combinación de cartas es que vas a poder ver si inviertes un estudio en ti misma y en otra reflexión vas a poder ver qué espinas tienes y cómo te están afectando. Y vas a poder saber cómo sacarlas. Tienes que encontrar la determinación para hacerlo. Pero este mes hay la energía disponible para poder hacer eso. Es muy importante que no dejes ir esa energía porque te va a ayudar mucho. Pero tienes que explorar y tienes que mirar de verdad qué encuentras. Es muy necesario. Y la última carta que tenemos es la rueda de la fortuna. A lo que en cierto modo nos invita más aún a arraigarnos a lo que acabo de decir. La rueda de la fortuna está diciendo que si simplemente sigues los consejos que te dan incondicionalmente sin cuestionarlos o simplemente tienes una idea y la llevas a cabo sin planificar un poco, vas a darte cuenta de que los resultados no van a ser los que pensabas. Incluso vas a poder encontrar que tu vida quizás está un poco fuera de control o en las situaciones que estás trabajando no están dando el resultado que tienen que dar o es un resultado diferente y eso no te va a dar confort porque no vas a tenerlo planeado. Es muy importante tener ideas claras de lo que quieres, acciones claras y dar los pasos necesarios porque de esa forma esa rueda de la fortuna no te va a llevar por un camino aleatorio. En cierto modo vas a tener en cuenta las posibilidades que tienes. Aún y así la energía está un poco fuera de tu control. Puede haber eventos, puede haber situaciones o las reacciones de otras personas que no estén con lo que tenías en mente. Por eso más importante todavía es tener esa reflexión y tener cualquier plan B pensado para cualquier situación que se preste. ¿Vale? Y nada, pues eso es todo. Espero que os eche un cable este mes. Como siempre un gran placer, mucha luz y hasta la próxima.